Evangelio de hoy, sábado 9 de junio de 2018 Primera lectura, lectura del profeta Isaías La estirpe de mi pueblo será célebre entre las naciones Y sus vástagos entre los pueblos Los que lo vean reconocerán que son la estirpe que bendijo el Señor Desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios Porque me ha vestido con un traje de gala Y me ha envuelto en un manto de triunfo Como novio que se pone la corona O novia que se adorna con sus joyas Como el suelo echa sus brotes Como un jardín hace brotar sus semillas Así el Señor hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Mi corazón se regocija por el Señor Mi Salvador Mi corazón se regocija por el Señor Mi poder se exalta por Dios Mi boca se ríe de mis enemigos Porque gozo con tu salvación Mi corazón se regocija por el Señor Mi Salvador Se rompen los arcos de tus valientes Mientras los cobardes se ciñen de valor Los hartos se contratan por el pan Mientras los hambrientos se engordan La mujer estéril da a luz siete hijos Mientras la madre de muchos Queda valdía Mi corazón se regocija por el Señor Mi Salvador El Señor da la muerte y la vida Hunde en el abismo y levanta Da la pobreza y la riqueza Humilla y enaltece Mi corazón se regocija por el Señor Mi Salvador Él levanta del polvo al desvalido Alza de la basura al pobre Para hacer que se siente entre príncipes Y que herede un trono de gloria Mi corazón se regocija por el Señor Mi Salvador Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Cuando Jesús cumplió doce años Subieron a la fiesta según la costumbre Y cuando terminó se volvieron Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén Sin que lo supieran sus padres Estos Creyendo que estaba en la caravana Hicieron una jornada Y se pusieron a buscarlo Entre los parientes y conocidos Al no encontrarlo Se volvieron a Jerusalén en su búsqueda A los tres días lo encontraron en el templo Sentado en medio de los maestros Escuchándolos y haciéndoles preguntas Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento Y de las respuestas que daba Al verlo se quedaron atónitos Y le dijo su madre Hijo ¿Por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados Él les contestó ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que quería decir Él bajó con ellos a Nazaret Y siguió bajo su autoridad Su madre conservaba todo esto en su corazón Palabra de Dios Te alabamos Señor Amado Señor Queremos ocuparnos en todas tus cosas Queremos que seas tú el centro de nuestra vida Y cumplir tu voluntad El incentivo de todas nuestras acciones Ven Espíritu Santo Ilumina nuestra mente y nuestro corazón En esta oración Espíritu Santo Danos la fortaleza Para cumplir la voluntad de Dios Querida y amada comunidad De oraciones en video ¿Quién mejor que una madre como María Sabe lo que significa Perder al Hijo de Dios Y a su propio Hijo? Si en ese momento Dios Padre Le hubiese pedido cuentas a María De la educación de su hijo ¿Qué hubiese respondido María? ¿Se me perdió? ¿No lo encuentro? ¿Y está cumpliendo su voluntad? Por la angustiada que estaba Parecía que respondería Se me perdió Con esto no hay otra prueba Más convincente De que María Amaba a Jesús Como tantas otras madres Posiblemente Amaban a sus hijos Era su hijo Era su hijo Y como tal lo amaba Y lo cuidaba Sin embargo El mismo amor de madre Le llevó a callarse Ante la respuesta de Jesús Tenía que ocuparme De las noticias de mi padre ¿Qué Jesús no sabía Que María estaba dando La vida por él? ¿No sabía que Sin la ayuda de una madre No hubiese podido sobrevivir? ¿Y que si no moría de hambre Moriría de asesinato Por los hombres de Herodes? Posiblemente lo sabía Pero También tenía bien claro La misión que debía cumplir Y debía comenzar Cuanto antes Pero Detengámonos por más tiempo Nuestra mirada en María Una madre que ha cuidado Durante 12 años a su hijo Y ahora Su hijo sale Con esta respuesta Tan desconcertante Son los riesgos De una madre A más amor por el hogar Más sacrificios Que debe afrontar Ojalá que en nuestra vida Amados hermanos También se cumplan Estas palabras Toda su vida Fue una peregrinación De fe Porque caminó Entre sombras Y esperó en lo invisible Y conoció Las mismas contradicciones De nuestra vida eterna Amados hermanos Que como María También nuestra vida Sea un peregrinar En la fe Cuando no entendamos Los porqué de la vida Y ofrezcamos Un misterio del rosario Por un miembro de la familia Que esté alejado De la iglesia Amado Señor Jesús La angustia Que pasó María Al no encontrarte Es la peor pesadilla De cualquier padre De familia Que difícil Debe haber sido Para ella Al no entender Tu aparente indiferencia A su sufrimiento Permítenos crecer En tu gracia Para que al igual que María Sepamos aceptar La angustia Y el dolor Sin dejar Nuestra oración Confiando siempre En tu divina providencia Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido Llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan De cada día Te pedimos Padre Que con este evangelio Y el de todos los días Nos permitas renacer Como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales Hacia ti Oremos también Para que nuestras súplicas Lleguen a Él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte El evangelio cada día Nos esforzamos Para llevarte a ti Audio y video de calidad Pues la palabra de Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues evangelio Quiere decir Buenas noticias El Señor Nos manda enseñarnos Los unos a los otros Queremos seguir Contando contigo Te invitamos A suscribirte A nuestro canal Y a compartir Este video Para que la palabra Y las oraciones De Dios Sigan llegando A muchos más hogares Y las oraciones